Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, seguidores y seguidoras de Código San Luis. Estamos en vivo desde los Panteón, desde el Panteón Municipal de la Colonia Hidalgo, aquí en Ciudad Valle, donde el día de hoy, bueno, pues es poca la afluencia de personas que acuden a celebrar o a visitar a sus fieles difuntos. Entonces, el día de hoy, bueno, pues estamos celebrando el Día del Padre y precisamente, bueno, pues es uno de los puntos de mayor afluencia. Algunos ya vinieron a limpiar, a decorar las tumbas de sus seres queridos y, bueno, pues hoy es esta celebración en México, el Día del Padre. Y la afluencia es poca y también, bueno, pues el calor yo creo que también no deja espacio para que puedan estar gozando libremente. Saludos a todos desde Aguascalientes. Gracias, José González. Y vemos que, bueno, pues hay algunas tumbas que ya fueron rehabilitadas, que tienen sus ramitos de flores, que tienen sus adornos, que lucen, pues, más rehabilitadas. Y esto quiere decir que, bueno, la gente se preparó con tiempo y pudo venir a visitar a sus fieles difuntos, a sus papás que ya descansan de manera eterna en el Camposanto de Ciudad Valle. Estamos desde la Colonia Hidalgo. Bueno, vamos a dar un breve recorrido. Hay poca gente, la verdad, es poca la afluencia. Algunos de ellos, bueno, pues tienen sus biblias, sus veladoras, sus flores. Vinieron a hacer, pintaron sus cruces, rehabilitaron los espacios donde hoy ya descansan sus fieles difuntos. Y, bueno, pues es una forma también de venir a rendir homenaje y venir a recordar a nuestros fieles difuntos, a nuestros padres que hoy descansan ya en la vida eterna. Y, por supuesto, bueno, pues vienen a arreglar las tumbas. Con estas imágenes, seguidores y seguidoras de Código San Luis, nosotros nos vamos a despedir. Tengan ustedes un excelente día.